¿Qué es el senador Don Gregorio Abunate? El senador impidió que yo fuera, por ejemplo, delegado de la Corporación de Vivienda en La Serena, porque decía, yo soy senador por acá del gobierno de Alessandro y no puede venir como funcionario el gobierno de Alessandro único mío. No aceptó tampoco que fuese secretario del diputado Guillermo Rivera, porque era diputado liberal y además porque se pagaba con el dinero de la Cámara. Entonces decía, si yo soy parlamentario no puede estar mi hijo usufructuando precisamente de una sinecura que se da en el Congreso. En vista de lo cual entonces me llamó un día Don Gregorio Abunate y dijo, mire, venga a hablar, a tomarte conmigo al Senado. Fui a hablar, mire, me dijo, yo soy como su tío viejo, me dijo, como su tío abuelo. Resulta que si seguimos lo que dice su padre, usted tiene cerrado todo tipo de porvenir. Por lo tanto, pero me han llegado, me dijo ciertas notificaciones de las asambleas, sobre todo la parte sur de la provincia de Coquimbo, que quieren que usted sea diputado en las próximas elecciones. Yo voy a jinetear esto, voy a auspiciarlo. Y debo hacerle presente, Hugo, para que usted esté tranquilo. Ser diputado es más importante que ser delegado a la Corte en la Serena. Entonces en el fondo ahí, o sea que casi como premio de consuelo, llegué a diputado y efectivamente realicé alguna labor, por supuesto, allí. Y además yo también había pertenecido antiguamente a la juventud del Partido Liberal. Había tenido también en la política universitaria bastante participación, sobre todo en la Federación de Estudiantes, que mucho en aquella época la llamaban la Cámara de Diputados Chicas, porque todos los aprendices políticos allí se ejercitaban. Era la Federación de Estudiantes, que en esa época era brillante, no porque yo estuviera participando en ella, sino que porque en realidad la gente que después fueron destacados políticos, se preocupaban, lo muy importante, no solamente de los asuntos estudiantiles, sino que de los grandes problemas nacionales y del mundo. De diversas ópticas, por supuesto, porque había de comunistas a conservadores. Pero ese era el eje, el eje de la preocupación de los problemas de Chile y del mundo. Esas eran las inquietudes principales que en aquella época tenían los estudiantes. ¡Gracias!